Los hijos del rey Los hijos del rey Los meros buenos Han llegado Tócale cumbia papá Todo dice Hoy Hoy con los hijos del rey papá Hoy el internacional GIGSAU Hoy vamos a proyectar un tema nuevo Un tema de estreno Hoy el estilo de los meros buenos De los hijos del rey papá Hoy desde la casa de los cíceros Hoy nace un nuevo tema Tema de Estreno Y suena Y suena GIGSAU Oigo los hijos del rey Suena Suena Se llaman de Quintita Hoy de manera especial Hoy la cumbia Pa' todos los robes La pura Brombrom de Terriza GIGSAU Esa que se hizo Ponga nenita Y todos los hombros GIGSAU Ay Ponga nenita Los niños de la fiñera Ponga nenita Eh eh Como me gusta Ponga nenita Así con ritmo papá Y sube de a la cocina Que están los meros buenos Con el grupo, imperio de la cumbia Con la helenita, más tranquilita Todos los sábados tranquilos La burger, la meri, el clave La cumbia pañequillo 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 Todos los sábados de la river Baila, cosa, baila, cosa Como baila, como cosa Todo trasquedor de la feria Hola ¿Quién más? Pues los hijos del rey de la mar Se llama ese guamita Así para mi compa Fernando Olvera Y el tuyo El tuyo El tuyo Toda la familia olvida Ánimo Ánimo La cumbia pañequillo La cumbia pañequillo La cumbia pañequillo La cumbia pañequillo Y del internacional King Sound Hoy sonando En toda la República Mexicana Se va Se fue Tema de estreno La cumbia pañequillo La cumbia pañequillo La cumbia pañequillo